Saludos amigos y bienvenidos por acá a un video más a este mi canal que es Cristian Desguardo Amigos les quiero pedirme disculpen ya que el día de ayer no pude subir video de plano ya que me tocó la famosa vacuna Y pues me recetaron un poquito de reposo y la verdad si preferí descansar además que fue el cumpleaños de mi hermano Pero aquí estamos de vuelta con todo En esta ocasión como pueden ver por acá en el título del video voy a estar enseñando una canción que se llama El Palo Verde Esta cancioncita normalmente es con banda pero como saben por acá en este canal Siempre trato de enseñarles en el acordeón para que ustedes puedan tocarlo junto con su grupo, junto con un camarada Así que vamos a transportarla en el acordeón con todo y adornos Esta canción la voy a estar tocando en un acordeón de fa en tono de si bemol Como en todos mis videos le hago primero le voy a estar dando velocidad normal para que ustedes miren como se debe escuchar ya que la tienen bien aprendida Y después vamos a irnos paso por paso con el instruccional para que ustedes se la puedan aprender también Como les dije acordeón de fa Tono de si bemol Empieza aquí miren Un poquito más lento miren amigos Son todos los botones miren amigos Esa es la primera parte La segunda parte es aquí miren amigos O sea la figura viene siendo la misma Las mismas pisaditas y todo eso Lo que cambia es un poquito la posición miren Primero es aquí Después acá O sea es lo mismo lo único que cambia como les digo Aquí nos recorremos un poquito para atrás en la escala Pero es la misma la misma figura La tercera parte amigos es parecida a la primera miren Hasta acá Ya le sumamos eso Un poquito más lento miren amigos la tercera parte Y así va toda la canción Son dos vueltas La primera vuelta es así con dos dedos aquí Como ya se les enseñe La segunda vuelta es igual Nomás que lo hacemos con sextas miren Es lo mismito Lo mismo lo mismo Nomás le sumamos el dedo este de acá O igual si quieren Le pueden quitar el dedo este de aquí de abajo Y lo hacen así Pero es la misma figura Y es la misma pisada de la escala De igual manera se los enseño Un poquito más lento Por si no me entendieron miren Primer parte Segunda parte Tercer parte Y ahí acaba la melodía El adornito está facilito Miren amigos Un poquito más lento Miren amigos Aquí Y acá Y después aquí Un poquito más lento Un poquito más lento todavía Miren amigos Y ahí ya entra a cantar Bueno amigos Una vez que se prendieron por acá La melodía de esta canción Ahora sí Vámonos paso por paso Con los adornos Mientras se está cantando la voz Si tú eres nuevo por acá en este canal Y no has visto mis demás videos Yo en cada uno de ellos Les digo que yo no sé cantar para nada Pero le hago un poquito La lucha para que ustedes puedan ver En qué parte van los adornos Así que si me desafino un poquito O me equivoco en la letra Presten atención al acordeón Que es lo importante Ánimo Señora su palo ver en ella Se la estaba secando Segunda Y anoche se lo regué Y ya amaneció floreando Y otra vez Es el mismo adornito Que ya les enseñé amigos Antes de entrar por acá A cantar en el primer verso Es el mismo adorno Y canta otro parrojo igual Por miedo de su coyote Primera No baja mi chivo al agua Segunda El mismo adorno por acá El mismo acorde Hay miedo que le tenía Al hijo del agua Ya va Primera Es el mismo adorno Que ya les enseñé por acá amigos Ese mismo adorno Se repite en toda la canción Lo único aquí Le sumamos la preparación Para la tercera Miren Es esto No quiere que se le seque Tercera Tercera para adentro No quiere que se le seque Grieguenlo todos los días Para adentro también Primera Para que le siga dando Segunda Florecitas de alegría Y otro parrojo igual Quiere que se le justifique Tercera Para adentro Sálgase para la vereda Primera Para adentro también Para ver si tu nombre Es Segunda Y en el camino se queda Y otra vez O sea va la misma melodía Que ya les enseñé amigos Y los parrojos se repiten Igual con los mismos adornos O sea que lo que ya les enseñé Igual queda después de la melodía Donde cambia un poquito Y es el final Miren amigos Sería el final así O en el camino Se queda Es como si fuera una melodía Lo único que ya le sumamos El final Miren Ya pues aquí Segunda Para adentro Primera Todo esto ya se los enseñé Todo esto Todo esto es igualito A la primera parte De la melodía De la canción Donde cambia Ya son los últimos pisadas Miren amigos La verdad La verdad no sé exactamente Cuántos golpes son Pero la figura es así Miren Segunda para afuera Primera para adentro De igual manera Si puedo hacer ese jaloncito Que hago yo Se escucha bien Miren Para que se escuche Un poquito más marcado Bueno amigos De mi parte Sería todo Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchísimas gracias Por ver un video más Por acá en mi canal Si te ves nuevo Por acá en este canal De igual manera Te recomiendo Que te suscribas Ya que estoy subiendo Por acá contenido Constantemente Trato de subir Entre semana De pedir unos 4 o 5 videos Así que yo pienso Que si te gusta Este mundo del acordeón Y este mundo de la música Puedes encontrar Buen contenido por acá De igual manera Te invito a que actives La campanita de notificaciones Para que te avise Cuando subo un video nuevo Por acá Y si tienes por acá Alguna canción Que quieras escuchar Déjamelo por acá Abajo en los comentarios Y yo lo estaré leyendo Con muchísimo gusto Y también por acá Si ya has pedido alguna canción Y todavía no la he subido Denme un poquito de paciencia Hay varias peticiones por acá Y estoy tratando de traer De todas las que me han estado pidiendo De mi parte sería todo Muchísimas gracias por todo ánimo